A partir de las 12 de la noche de este viernes, Ecuador disfruta de silencio electoral como preparación para los comicios presidenciales de este domingo. Ocho candidatos competirán por suceder en el paracio de Carón de Let a Rafael Correa, quien se despide de la Jefatura de Estado tras 10 años en el cargo. A la cabeza de la gran mayoría de encuestas se encuentra el copartidario del actual presidente Lenín Moreno, quien para su cierre de campaña convocó una gran cantidad de simpatizantes en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y desde ahí promovió la revolución ciudadana, bandera de Rafael Correa. El máximo dirigente de los ecuatorianos había afirmado horas antes del inicio del silencio electoral que el único candidato que mueve las masas es Moreno. Ha sido una campaña de muy bajo nivel que no ha despertado esa pasión, ese entusiasmo ciudadano, excepto la candidatura de Lenín y Jorge, si no vean las multitudinarias concentraciones de cierre de campaña en todas las ciudades del país. Pero el resto no sacan ni al gato pues a pasear. Los principales perseguidores en esta contienda son Guillermo Lazo y Cintia Viteri. El centro derechista Lazo estuvo igualmente en la costera Guayaquil, asegurando una vez más que la segunda vuelta en las elecciones será inevitable, pero si bien asegura su nombre en este desempate político, no se arriesga a nombrar su contrincante. Para no desentonar con la competencia, la social Cristiana Viteri estuvo también en Guayaquil, acompañada del alcalde de dicha ciudad, Jaime Nebot, y pidiendo a sus seguidores que vigilen el proceso electoral de este domingo. Sobre estos candidatos, el jefe de Estado también se pronunció previo al cierre de campañas, pero no fue tan benévolo como con Lenín. Un millón de empleos en cuatro años y algunos han escuchado cómo lo va a hacer. Seguramente en España y Italia, donde mandó tanta gente con el feriado bancario. La otra que electricidad cero, con las hidroeléctricas construidas por Revolución Ciudadana, que tanto criticó, y 25 años manejando Guayaquil, entonces ¿por qué no dieron el agua gratis? O la venta del avión presidencial, o sea, los complejos tercermundistas. Vamos a apoyar la educación técnica a distancia. O sea, esa candidata aprendió a nadar por correspondencia entonces, o sea, no saben lo que hablan. Los restantes candidatos como Paco Moncayo, Iván Espinel, Patricio Izuquilanda y Washington Pesantes, considerablemente alejados de la disputa según las encuestas, cerraron su proselitismo en la capital ecuatoriana, mientras que el populista Abdalá Bukharam cerró con un evento musical su campaña por la presidencia. Unos 12,8 millones de ecuatorianos están facultados para acudir el domingo a las urnas y elegir al nuevo presidente del país, 137 legisladores de la Asamblea Nacional y cinco representantes al Parlamento Andino.